Clara Chía reaparece para dar la más grande lección a Shakira. La nueva novia de Gerard Piqué le dio donde más le duele. Piqué y Clara Chía parecen más unidos que nunca y su última reaparición parece ser la muestra de ello. El exfutbolista español fue seguido por los periodistas cuando visitaba a sus padres junto a su novia. Ambos lucían muy sonrientes, dejando claro que viven una muy buena etapa y que la relación parece no tener marcha atrás. A juzgar por la expresión de Clara Chía y Piqué, parece que a ninguno de los dos les afecta los dardos que Shakira les lanzó en su última canción con Karol G, TQG. Por el contrario, ambos han sido pillados disfrutando hace varias semanas del Pirineo catalán con Joan Piqué y Montserrat Bernabéu. Por otra parte, Clara ha confirmado que ya es una más en la familia yendo a comer a la casa de sus suegros con Gerard, y con esto darían donde más le duele a Shakira. Cabe destacar que la casa de los suegros del exfutbolista está a pocos metros de la de Shakira. La presencia de periodistas instó a Gerard Piqué y a Clara Chía a dar declaraciones sobre las afirmaciones de Shakira en su nueva canción en la que deja entrever que quiso volver con ella tras su ruptura. Por supuesto que ninguno de los dos quería dar una respuesta y, por el contrario, prefirieron sonreír para descontrolar a los paparazzis. Todo indica que, a pesar de tensión que existe entre Shakira y Gerard Piqué, todo podría mejorar una vez la artista abandone Barcelona. En tanto, el exjugador y su familia estarían dispuestos a tener que desplazarse a Miami para ver a Milan y a Sasa, algo que tienen interiorizado y asumido desde hace tiempo. Por el momento quieren evitar cualquier polémica innecesaria con la colombiana. ¿Quién es Gerard Piqué? Gerard Piqué es un exfutbolista y empresario español que jugó como defensa, entre otros equipos, en el FC Barcelona. Estuvo casado con la cantante colombiana Shakira.